¡Muy buenas a todos! ¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en AtmaGames! ¡Bienvenidos y bienvenidas! ¡Sí, bienvenidas! ¡Todos, por supuesto! ¡Todos y todas! Todas y todas, bueno, todas las personas, todas las personas, todos los seres humanos, Personas, animales, cosas, objetos, todo. Exactamente, tanto seres vivos como seres... ¿Cómo son? Seres... Muertos. No, no seres muertos. Inertes, inertes. Inertes también, hombre. Todas las rocas, todas las cajas, todas. La ropa, todo. Todo, todo, todo. Todo bienvenido. Todos bienvenidos aquí al canal, a AtmaGames, que hoy traemos un gameplay. ¡Oh! Y vamos a hacer un segundo gameplay, un segundo episodio de Tokyo Middle Session Hashtag FE, Hashtag Fire Emblem, para Wii U, que está actualmente en la Wii U, pero en breve, en muy pocos días. Mañana. Mañana mismo. Mañana mismo, sí. Estamos viendo este vídeo a día 16 de junio. Mañana mismo, sale la versión, el... ¿Cómo se diría? Port. Bueno, es un port. Realmente, es una remasterización de... Para Nintendo Switch. Para Nintendo Switch. Para Nintendo Switch. Que es verdad que llega, llega rodeado de polémica. O sea, por un lado, igual que pasó con la versión de Wii U, en inglés. Está en inglés. O sea, no tiene subtítulos en español. Sí. Y en segundo lugar, que eso, bueno, a nosotros la verdad que nos da un poco igual, pero con el tema, pues ya se me acaba de ir la palabra, pero... ¿Los subtítulos son en inglés? No, 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 no. Bueno, hay veces que en ciertos videojuegos... Ah, el tema de la censura. Creo que llega con algo más de censura. Bueno, no creo que sea... La censura esta como de escenas sangrientas, porque no es un juego de ese tipo. No. Sino más bien de... De escenas de chicas. De escenas, exactamente. De escenas de chicas y tal. Que llega con un poco de censura. Pero bueno. De desnudos o cosas así. Exactamente. Pero bueno. Vamos a hacer este segundo episodio a ver qué les parece el juego nuevamente. Ya hicimos el primero hace un tiempo, hace unos meses. Sí. Lo pondremos por allí en una tarjetita para que vayan a verlo. Y así que pinchen directamente y vean el capítulo anterior. Ahora continuamos donde lo dejamos para seguirlo un poquito más y ver si les despierta el interés este juego. Exactamente. Incluso a nosotros para comprarlo en Nintendo Switch, aunque nosotros tenemos la versión de Wii U. Y de momento yo creo que con eso nos quedamos. Exactamente. Que de hecho tenemos hasta la edición limitada. Ah, exactamente. Sí, sí. Que de hecho la tendremos que traer aquí al canal de alguna forma u otra. Bueno, vamos a enseñarles. Esta es la edición que tenemos. Fortísimo Edition se llama. Y venía así como en esta caja de cartón y te incluye pues un pequeño artbook. Exactamente. Y el juego. Exactamente. Y alguna pegatina. Bueno, aquí ponen varias cosas. Como la banda sonora está muy chulo, eh. Está todo muy chulo. Esta edición está muy chula. Y bueno, es una japonesada, digamos, porque en realidad es un tema pues muy japonés. Tanto visualmente el estilo artístico como la temática que es así como de cantantes, ¿no? Sí, sí, sí. De presentarse un concurso de canto. Y luego también pues hay ciertos combates, ciertas batallas, así por turnos. Exactamente. Como vieron en ese primer episodio. Así que ahora vamos a continuarlo. Ah, qué maravilla. Oh, qué bonito. Tokio Midi Session Hashtag Fight Emblem. Es precioso esto. Ahí tenemos el inicio. Bueno, el diseño de los minutos es increíble. La banda sonora también. También, muy chula. Comentar que es un juego para un solo jugador. Exacto. Estamos los dos presentes, pero solo se va a jugar, Adrián, con el Gamepad. Ahí está. Que además hay ciertas partes que se juegan solo con el Gamepad. Sí. Nos dimos cuenta en el otro episodio que, sobre todo conversaciones, temas de conversación, pues se ven en el Gamepad. Sí. Además también el mapa, creo que... Se ve el mapa. El mapa, sí. Lo ves ahí, nada más. Exactamente. Yo creo que no hay forma de... A ver si era aquí. No. No, yo creo que no, eh. No, no, no. Efectivamente. El mapa solo se ve aquí. Únicamente se ve en el Gamepad. Y está bien porque tú puedes, ya directamente con el dedo, puedes... Bueno, no sé si puedes ampliarlo. Creo que no. Pero sí puedes moverte. Moverlo. Eso sí, está muy bien. Para saber a dónde ir. Está muy bien. Bueno, la habíamos dejado aquí justo en este punto. A ver, son dos personajes, ¿no? Un chico y una chica. Exactamente. Hay ciertos enemigos por ahí, ciertos fantasmas o... Exactamente. Hay más, no sé... Sí. Como se denominaría. Y bueno, vamos a presenciar una batalla a ver qué tal. Vale, aquí podemos escoger varias opciones. Tenemos el ataque normal. Y ahí vemos los enemigos y debajo las debilidades, eh. O sea, hay que tenerlo en cuenta. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Venga, vamos a atacar este, por ejemplo. Vale, le quitamos 22 puntos de... Ahí está, el combate por turno. Vas eligiendo la habilidad que quieres usar para combatir contra uno o varios enemigos. Depende de cómo sea el ataque, pues puedes disparar a varios enemigos. Vale. Vamos a atacar a este de aquí. ¡Bueno, bueno! Muy bueno, muy bueno. Las voces están en japonés. Las hemos puesto en japonés porque los subtitulos están en inglés únicamente. Y para no poner también las voces en inglés, pues elegimos el japonés, el idioma origen del juego. Vale, vamos a atacar nuevamente. Esto hace que subas de nivel, que vayas adquiriendo experiencia y subas de nivel. También es importante el farmeo, el ir subiendo de nivel a tu personaje. Bueno, muy bien. Y destacar que eso, como bien has comentado antes, es una fusión entre... Bueno, Shin Megami Tensei y Fire Emblem. Y entonces el detalle este así colorido, de los ataques, de los enemigos, de las barras, de los... Entonces esos colores están muy presentes en la saga de Shin Megami Tensei, la saga persona. Pero la verdad que también veíamos, por ejemplo, personajes de Fire Emblem. Fire Emblem, sí. Está Chrome. Exactamente. Y eso está muy chulo, eh. Pero bueno. A mí, o sea, realmente... Bueno, de hecho creo que este era Chrome, ¿no? Sí. Es una mezcla, sí, exactamente. Sí, es una mezcla porque cuando te transformas. Cuando vas a atacar, te transformas en un personaje héroe, ¿no? Este. A ver, este... Chrome. Lord Chrome. Exactamente, sí. Lord Chrome, exactamente. Bueno, aquí aprendemos nuevas habilidades, vale, vamos a decir que sí. Porque ese era como alguien que te acompañaba y te ayudaba... Y esa era la que le ayudaba a la chica, ¿no? A la chica, exactamente, sí, 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 sí. Te ayudaba a tener los ataques y demás. Exactamente. Y eso, bueno, a mí lo que me gusta de los juegos japoneses es este colorido, bueno, y de todo tipo de juegos. Sí. Pero el tema del colorido y también la banda sonora, esto, no sé, es increíble, es increíble. Sí, son cosas características siempre de los juegos japoneses. Pregúntenle si no a Vale4SP, que tienen un canal y que les encantan las japonesadas. Y, bueno, esta les puede atraer bastante. A ver si se lo pillan para Nintendo Switch, no sé si tienen... Ahora mismo no caigo, sé si tienen ellos la Nintendo Switch. Eh... Creo que sí, ¿no? Yo diría que sí. Pero es de todas las formas, no sé. Bueno, la 3DS sé que la tienen. Sí. Pero Nintendo Switch ahora mismo no caigo. Sé que tienen PlayStation 4 y un montón de consolas también retro, como PlayStation 4. PlayStation 2, PlayStation 3. Eh... Bueno, muchísimas. Ahora el mono caigo sí tiene Nintendo Switch. Pero igual les puede interesar esta japonesa, este Tokyo Mirage Session o para Nintendo Switch, que sale mañana, o para Wii U como el que tenemos nosotros, la versión de Wii U. Exactamente. Bueno, ahora nos están llamando por teléfono, como veis arriba, eh, llamada, llamada. Y tenemos que tocar aquí en el Gamepad. Y en el Gamepad... Sale la conversación. Sale la conversación. Sale la conversación. No se va a ver. Tampoco lo queremos acercar. Bueno, lo podemos intentar acercar. No sé. Si se verá bien. A ver si se verá algo. Bueno, ahí tenemos una conversación, como por texto, por mensajes. Y vas eligiendo la respuesta. Exactamente. Entonces te pregunta, bueno, ¿estás ok? ¿Estás bien? Sí, de alguna manera, tal. Encontré también a Tsubasa. Todos estamos bien. O sea, la chica. ¿Dónde están ahora, chicos? Exactamente. No tengo ni idea. No tengo ni idea realmente. Exactamente. Y, bueno, que hay que encontrar la salida, ¿no? Hay que encontrar la salida. Exactamente. Hay que moverse, bueno, tener mucho cuidado, en definitiva. Moverse por el edificio y encontrar la salida, ¿no? Lo estás diciendo. Exactamente. Debe ser eso, ¿eh? Debe ser eso. ¡Bueno! Otros enemigos, otras almas o fantasmas. O espíritus, no sé. No sé cómo se llaman ahora mismo. No me acuerdo, no me acuerdo ahora mismo. Porque los presentaron en el anterior. En el anterior capítulo que jugamos hace bastantes meses. Creo que fue hace dos o tres meses. Dos. Dos meses, a lo mejor. Dos meses, más o menos. Sí, sí. En la parte de arriba, en la barrita de arriba, tenemos ronda 1, ¿vale? Ahí bien pequeñito, ronda 1. Sí. Y luego, más o menos por la mitad de la barra, pone siguiente ronda. Claro. O sea, next, next, round. Y entonces te aparece el orden de los personajes a la hora de atacar o utilizar alguna habilidad. Primero ataca al chico, luego ataca a un enemigo, luego a la chica y luego otro nuevo enemigo. Por lo que se ve. Vale. Exactamente. Ahora te atacan a ti. Exacto. Ahora atacas tú. Vale. Vamos a escoger. A ver. Esta creo que podría curar. Y esta... Bueno, la descripción está abajo, ¿eh? Ah, sí. Aquí te pone... Restaura HP, que es la vida, ¿no? Sí. Y luego aquí un ataque... Ligero. Ligero. Realmente, ¿no? Vamos a usarlo como... Oh, no. Ataque light es luz. De luz, ¿no? Ataque de luz. Que bueno, light también puede ser ligero. Puede ser ligero. Puede ser ligero. Ah, puede ser. Sí, sí. O es de otra forma. Bueno, depende, ¿eh? Light weight, por ejemplo. Light weight es como peso ligero, ¿no? Ah, vale. Entonces, sí. Puede ser. Puede ser. Es que a veces las palabras en inglés tienen muchas traducciones en español y elegir la correcta a veces es complicado. Sí. Bueno, aquí ahora mismo estoy mirando a ver dónde tenemos la... Ah, mira, claro. Ahí en la parte de la derecha tenemos las propiedades ahora mismo del estado de los personajes. Sí. Tanto la vida como lo que sería la barra esta de poder mágico. Que ahora mismo el chico solo tiene 5 y ya no nos permite usar esta habilidad que sí. Vale, ahora solo podríamos utilizar... La que cuesta 5. Exactamente. Entonces ya lo usamos y nos quedaríamos ya sin esa barra mágica, ¿no? Ahí va. Y la compañera también atacó, le dio las tocadas final. Exactamente. Gracias a que le ayudó, digamos. Porque ya lo vio a tiro hecho y dice... Yo me lanzo ahí. Sí. Sí, sí. De hecho, es eso. Hay unos ataques que son... Ataques Sessions. Bueno, por el título, ¿no? Tokio Mirai Sessions. Que está muy relacionado con la música. O sea, con el tema de la música. Sí. Los monstruos están dejando esto atrás. Sí, como se dejaron esto atrás, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué? Se llama PERFORMA. Como situación, ¿no? Sí, como PERFORMAN o algo así. Dice que fue cultivado por un humano o algo así. Sí. PERFORMA. A ver. Es un poder que solo los humanos pueden llevar. Vale, vale, vale. Y te proporciona, bueno, poder y... Así que el invitado de la audición... Claro, fue... Fue capturado... Bueno, fue secuestrado. Secuestrado. A ver. Fue secuestrado... O sea, no. Secuestró. Ah, secuestró a la gente que robó su PERFORMA. PERFORMA. Bueno, bueno, bueno. Claro, PERFORMA brilla. Está brillando contigo. Exactamente. Suasa. Vale. Sí, por la conexión que haya, ¿no? Me imagino. O sea, un poder que lleva a los humanos, ¿eh? Los humanos. Curioso. Bueno, aquí seguimos. Sí, al final ellos, los chicos, estos son humanos. Lo que pasa es que se encontraron con este tema... De repente, ¿no? Sí. Y les dieron poderes gracias a los... A estos dos... Bueno, no. A los otros personajes. Exactamente. Y los transformaron en estos. Exactamente. Bueno, cuando atacan, nada más. Bueno, tenemos el ataque normal. Entonces... Vamos a... A... Dañar menos a... A los enemigos. Vamos a atacar también, a ver... Sí, bueno. Este para ir eliminando enemigos, ¿eh? En todas formas estamos enfrentándonos a tres. Vamos a ver si... Si aquí tenemos algún objeto... Eh... Vale, HP, HP. No. Estos son HP, no nos interesan de momento. Así que vamos a tener que atacar normal de momento. La idea es tener algún objeto que... Te restaure ese poder mágico. Sí. Por decirlo de alguna forma. Bueno. Uy, 49 de vida y 56. Sí. Tenemos que curar... Tenemos que curar al... 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 Al chico. Vamos a ver. Itsuki. Itsuki Aoi. Bueno, 184 ahora. Pero la chica es verdad que lo va a pasar un poco mal. Sí. Es que al final que elegís. Están los dos medio muertos, pues... Hay que curar a uno solo. Bueno, mientras le ataquen al chico de momento va bien la cosa, ¿eh? De momento va bien la cosa. Vamos a seguir... Ahí atacando, ¿vale? Ya nos cargamos a otro. Vale. Y ya solo quedaría uno, ¿eh? Bueno, por supuesto. Poned en comentarios si tenéis la intención de haceros con este juego, ¿eh? Vale, entre los pelis que salen mañana, 17 de enero. Exactamente. Qué ganas también, ¿no? De que salgan. Es verdad que no es un juego nuevo, pero... Bueno, es un juego que... Claro, no todo el mundo compró la UJU. No todo el mundo tuvo la UJU. Y este juego, al ser también... Una rareza, realmente. O sea, no es como Mario Kart. Mario Kart 8. Sí. Super Mario Bros. UJU. Sí. Super Mario Bros. UJU. Exactamente. Que son títulos más para el gran público y que tuvieron una tirada mayor. Sí. Este es como muy limitado y muy de nicho. De personas concretas no a todo el mundo le gusta, seguramente. Aunque si te gusta Fire Emblem, si te gusta el estilo así de combates por turnos, con historia... Porque tiene bastante historia este juego. Sí, 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 sí. Y no te importa el tema de que sea en inglés, pues... Aprovecha y prueba este juego. Es verdad que aquí, bueno, nos comentaba Dinopeya64, quiero recordar. Creo que fue Dinopeya64. Sobre este juego que... Bueno, es que ya no sé yo... Yo diría que sí. Si me equivoco, pues... Bueno, que nos corrijan en los comentarios, sí. Pero que... Es verdad que se esperaba mucho este juego. O sea, había como muchas ganas de ver lo que estaban trabajando. Y que este juego ofrecían una experiencia bestial, ¿no? A todos los fans, tanto de Fire Emblem como de Shin Megami Tensei. Y luego... Yo creo que... No sé. Se quedó como en medio camino. Hombre, a ver. Es un juego disfrutable. Un juego que... Yo creo que... Te lo puedes pasar bien. Sí. Pero bueno, es verdad que de momento... O sea, aquellas personas a las que les guste Fire Emblem... Hombre, no es un Fire Emblem. No, no es un Fire Emblem. Ni tampoco es un Persona. Ni es un Persona. Tiene detalles que recuerdan eso, pero... No son juegos de esta saga. No, es una mezcla... Bueno, arriesgada. Sí. Es una mezcla arriesgada. Es un riesgo. Pero es un riesgo que tomaron los de Nintendo y... Bueno, hay que... Probarlo. Nunca está de más probarlo. O verlo aquí con nosotros para saber si te interesa. Y si sacan una demo estaría bien también. Para poder probar el juego en sí. Pues sí. Y que a más gente le pueda interesar. Porque a veces son... Las personas no se enteran de que sale este juego y de que le puede gustar. Estás equivando a los enemigos porque no hay que matarlos todos. O sea... No, no, no te obligan. No te obligan a... Bueno, por lo menos por lo que se está viendo. Solo para farmear. Aquí llegamos al punto antes. Estoy mirando a ver cuál es nuestro objetivo. Hay una puerta aquí roja que yo no sé si puede pasar. Esa es la que comprobé antes y no nos permitía acceder. Entonces vamos a tener que volver. Este era el punto en el que en el vídeo anterior nos transformamos. Si. Vale. Entonces vamos a tener que ir por aquí. Aquí hay otro objeto interesante. ¿Eso ya lo cuentes ahora mismo? Lo que pasa es que no se... En otro punto creo. Ah. Medicina. Medicina por dos. Pues toma una medicina la chica porque... Vale. Hay algunos enemigos eh. Rondando. Cuidado con tu salud eh. Vale. Pues entonces tenemos que ir por esta otra puerta. Exactamente. Es que la idea es subir a la planta donde estábamos antes, pero por otro ascensor. Por dentro digamos, ¿no? Por otra parte. Por lo menos eso... Eso quiero entender, ¿no? Bueno, vamos a ver. Porque aquí... Mira, por aquí no podemos subir, eh. Entonces, ¿cómo llegamos hasta ahí? Esa es la idea, eh. Pues entonces... Me ha jugado aquí una mala pasada el mapa. Es verdad que aquí estamos retrocediendo. Pero yo digo, es que tiene que haber una forma, ¿no? De llegar a ese punto. Y por ahí en medio que hay como unas lucecitas. Como un aire ahí. Ahí no se pone así. Es que aquí... No. Porque aquí fue donde nos transformamos. A ver si nos dice... Nada. Muchas gracias. Y hasta pronto. Estoy tan aliviado. Que haya vuelto. Dios. Dios. Ay, Dios mío. Aliviado. No sabe lo que le espera. No sabe lo que le espera. Bueno, a ver si descubrimos entonces por dónde se va, por dónde se avanza. Sí. Aquí lo único que ocurre es volver a... ¿Y por qué no vas para otro lado antes de volver? No. Por el mapa. Por lo que ven en el mapa, ahí no hay salida. No. Ahí no hay salida, eh. Lo que estoy viendo aquí en el mapa. Aquí tampoco. ¡Uh! Y es por aquí. Acaba de quemar a ese enemigo... Prodigioso. De refilón. Es que aquí no podemos hacer nada. Es que es una pena, porque ahí te marca en rojo esa puerta, pero no... Claro, pero este pone... Que no hay nada... No puede hacer nada ahora mismo. Exactamente. Entonces, claro, si no hay nada, pues... Bueno, esto es el menos. No sé por qué estoy intentando. Eh, si no puede hacer nada, vamos muy mal. Vamos a subir de nuevo a la planta de arriba. La planta de la que estábamos antes. Vamos a investigar, a ver. Sí, sí, sí. Vale. Ahí estamos en la planta de arriba. Vamos a ver dónde estamos. Vale. Estamos aquí. Vamos a ver. El mapa. ¡Ay! El mapa, el mapa. Hombre, el mapa... El mapa es prodigioso, eh. Tradición. Tradición. El lore del canal. Perderlo. Jeje. Y... Y mirar mucho el mapa. Corre, corre. Ah, no. Pulse. Ah. Tengo que atacar. Ah. Es el B, hombre. Pensé que iba a activarlo. Iba a atacar para tener nosotros la ventaja. Bueno, por suerte solo tenemos este... Este fantasma rosa. Que es duro de pelar, eh. Bueno, es duro de pelar, por ejemplo, porque no estamos usando ninguna habilidad. Hay que tener en cuenta que, eh... Hay que tener en cuenta que, eh... Bueno, el chico principal, o el chico, vamos a decir, tiene 9 en la barra de poder mágico, realmente. La chica sí es verdad que tiene algo más, pero en la zona se usan para curar. La verdad es que la chica le ha salvado de más de un aprieto al chico, eh. Sí. Van de narices. Ahí en el fondo hay algo verde. Ah, pero no puedes llegar ahí. Pero no, todavía no. A ver, por aquí... Es que por aquí ha marcado. Por aquí ha marcado algo, eh. Por aquí deberíamos poder llegar. A ver... A ver si podemos esquivar a ese o atacar al primero. Es a la X. A ver si... ¡Ah, corre, corre! ¿Lo podías esquivar? No, pero voy a enfrentarme a él. A ver si ahora tengo ventaja... No. No tengo ventaja. Ah, como que se defendió. Vamos a ver. Sí, sí. Como que se defendió. Exactamente. Mira, ahí es débil ese tipo de ataque. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Nos están machacando ahí, eh! Nos están machacando. ¡Ay, qué traumata! Por hacer esa tontería de entrar. ¡Ja, ja! Hombre, vamos a subir de nivel, eh. Hombre, realmente... Para este tipo de juegos... Te tienen... O sea, te tienen que gustar los combates. Porque si no... Sí. Vas a dedicar bastante tiempo combatiendo. Y sufriendo. Lo que me da rollo es sufrir y ver que se van a morir. No, pero mira, mira. Ya, le curamos a la... Está a tope de vida. Sí. Qué maravilla. Hay juegos que aunque lo cures, no recupera toda la vida. Ya, eso es verdad. Pero tienes que estar ahí pendientes de la vida, de... Sí. El poder para poder usar. Ahora la chica tiene cada vez menos de la barrita de abajo, la amarilla. Claro, exactamente. Y bueno, todas las habilidades. Vale. Vamos a ver. Atacar. Ahí está crítico. Vale. Vale. Ahora con la chica. Ahora con la chica. Sí, vamos a atacar. Atacamos bien. Vale. Y yo creo que ya... ¡No! Lo esquivó. Lo esquivó. Bueno, bueno. Venga, hombre. Vamos a ver si la chica... La chica. La chica. La chica. Ah, no, no. No se ha parado todavía. Vale. Bueno, por menos mal. Oye, este... Este enemigo es... Es difícil, eh. Duro, duro de pelar. Es duro. Sí, sí. Hay que hacerse con sus debilidades para poder vencerle, eh. Vale. Entonces tiene que ser por aquí. Porque yo creo que por aquí no has ido. No, por aquí no he ido todavía. Mira, ahí al fondo hay una cosita amarilla. Es por ahí tiene pinta, eh. Ahí tiene pinta, eh. ¡Uy! Salió uno de atrás. Sí, sí. Vamos a coger este objeto. ¿Coge esto? Esto debe ser como algo de... Como de... O de poción... Alguna especie de... First aid kit. Claro. Aquí de... De ayuda, ¿no? Aquí de... De ayuda, ¿no? De supervivencia. Sí, 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 sí. Bueno, 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 bueno. ¡Uh! Y ahora después tienes otros dos. Aunque luego desaparecen. O sea, cuando vuelves esto, desaparecen y los enemigos vuelven a aparecer, eh. Sí. Vamos a ver si estos no son tan duros de pelar, pero tienen pinta de que sí, eh. Vale, si no voy a intentar usar con la chica alguna habilidad de estas de luz. Y con el chico también, eh. Bueno, mira. Esta, esta que la aprendimos, eh. Aumenta... Aumenta como el ataque, ¿no? El ataque de... Ah, durante tres rondas. Exactamente. Tres rondas. Pero gastas diez. Bueno, vamos a usar... Hombre, claro. No, bueno, gastas... Diez, ponía. Exactamente. Gastas la mitad, prácticamente, lo que tienes. Con este gastamos un poco menos. Ah, mira. Y creamos ahí unas sessions y nos cargamos ahí a un enemigo. Bien. Bueno. Está muy chulo. Y ahora con este vamos a utilizar el clip este. Bueno, por ejemplo, con este, que es duro de pelar, a ver si le quitamos algo... Bueno, le hemos quitado algo más, eh. Ese está muy bien. Ese está muy bien. Ufff. Pero a ti te quito bastante más. Vale, y con esta lo mismo. Vamos a usar este con... Con el Gaspar... No, que es Casper, ¿no? Casper. Pero... Gaspar. Para mí es Gaspar. Hay que poner... Casper como el fantasma de... Exactamente. De Casper, de la película. ¿La película? Uy, ¿cuándo fue? ¿Es en el... 90 y algo? Bueno, 90 y algo, sí. 90 y algo, es que... 90 y algo, es que... Bueno, en qué tiempo... ¿Qué película? Sí, sí, sí. Qué miedo me daba Casper. ¿Sí? Ah, era simpático, ¿no? Era simpático, pero el rollo de los fantasmas a mí... Siempre me da mal rollo. Es verdad, yo creo que hay poca gente que se acuerda de Casper. Es una pena. Ah, mira, hay un ascensor ahí, pero vamos a acceder. Ah, porque se puede ir a la planta baja... A otro sitio. Exactamente, a la planta baja a otra parte. Siento una presencia peligrosa detrás de esta puerta. ¿Qué deberás...? ¿Qué será? ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es lo mejor? Entrar. O sea, si tú percibes algo peligroso, ahí a saco. A saco, a matar... A morir. ¿A morir? Si ves que estás muy tranquilo este tío, para que me voy a perder el tiempo ahí. No. ¡Uy! Quédate ahí, Tsubasa. Exactamente. ¡Ah! ¿Qué es este? Un corte inflón. ¡Ah! ¡El de antes! ¡El presentador de antes! El de la audición, efectivamente. El presentador de audición. Bueno, el hostel, el presentador, sí. A ver... ¡Qué miedo! Sí, ¿no? Bueno, está controlado realmente, ¿no? Por una... Una presencia... Magnífica. Puedo sentir tu performance desde aquí. Sí. Cuidado. Ahí está Chrome, eh. Es diferente de los otros enemigos. Bueno... ¡Crom! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lo encontré. Lo encontré. No solo caer a Tal, sino también a Chrome. Me regalan la risa. Sí, 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 sí. Esto es increíble. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Estás bien? ¡Espera! ¿Qué pasa ahí? ¡Toma! ¡Toma! Este es el que nos está hablando por teléfono. ¿Puede ser? Puede ser. Lo siento. Sí, para haceros esperar. No, 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 sí. El hero está aquí. ¡Toma ya! Y el giro. Y está preparado para darle caña. ¡Mira, ahora son tres, mi equipo! Bueno, qué maravilla, eh. ¡Qué maravilla! Un caballo. Es como en ajedrez. Exactamente. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Oh, no! ¡Toma ya! Bueno, esto ya, efectivamente, es una japonesa total. ¡Japonesa total! Pero se golpea. ¿Qué? Este tío está... Le falta un tornillo, eh. Sí, es que es un tornillo. ¡Ja, ja! Es un tornillo y una cabeza arriba del tornillo. ¡Alba, qué guapo! ¡Ah, que vale una moto! Bueno... El héroe dice. A ver, ahí hay que bajarse un poco los humos, eh. Es que vale color rojo, rojo, pasión. Bueno, bueno, bueno. Rojo intenso. Bueno, una entrada dinámica, eh. Lo parece. Sí, sí, sí. ¿Eh? 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 ¿Qué demonios es esto, no? Bueno, a ver, a ver. Tengo una idea mejor, eh. Vamos a noquearte, ¿no? Vamos a... A repartir castalles. A ver. A ver, te tengo que empezar. Venga, pues habilidades... ¡Oh, mira cómo está la chica! Está medio mal. No tenemos habilidades, ¿no? No. Ah, sí, tenemos 10. Pues vamos a usar esto. ¿Y la chica está muy mal? 64. Bueno, me aguanta un poco. Aunque la verdad que los tenía que haber curado antes, eh. Ahora lo hice. Qué barbaridad. Ay... Eso me pasa a mí por entrar ahí con todo. Bueno, pero tenemos aquí al rock and roll este. A ver qué hace... A ver. Fire... Fire Strike. Vale. No sabemos si es débil. Luego está Casper. Por ahí que es Casper. Casper. Es Casper. Ah, Casper. Claro, por eso Gaspar. Por eso me llamaban Gaspar. Hay dos, hay dos. Hay dos. Qué barbaridad. Esto no me gusta nada. Uhhh. 39. Todavía tiene mucha vida, todavía tiene mucha vida. A ver. La chica. Eso se tiene que curar. Tiene que curar. Pero claro, ¿a quién cura? ¿A ella? A ella misma. Bueno, bueno. Se cura a ella. Pero ya nos quedamos. Casi, casi sin poder mágico. Qué barbaridad. Pero también tienes ítems. Puedes curar con ítems. Eso sí, también. También es verdad. Ahora usa un ítem. Para curar a este. No, no. Pero todavía no lo voy a curar. No, no, no. Voy a atacar. Ahí tenemos a Gojin. Y a Gaspar. Otro Gaspar. Bueno, vamos a intentar acabar primero con los Gaspares estos. Sí. A ver si no se reproducen. Venga, vamos a atacar ahí normal. Ah, mierda. Me equivoqué de Gaspar. Me equivoqué de Gaspar. Ahí la estrategia. Hay que plantear bien la estrategia. Es que me recuerda, me recuerda a los 21 dálmatas, eh. Que uno es Gaspar y esto es Horacio. Ja, ja. A ver. Medicina. A mí me ha recordado a los Yu-Kai Watch, que algunos son así como fantasmas. Sí, es verdad. Fantasma volado. Exactamente. Sí, sí. A ver. ¿Cuál es el de Gaspar que tiene? Este. Este tiene no me olvidado. Gárratelo ya, eh. Ahí está. Liquidado. Fuera de combate. Toma, ya. Bueno, todavía tiene miedo. Bueno, pues esto ahora Fire Strike, eh. Venga, vamos a ver. A ver si nos quitamos de en medio a estos seres iniciales. Estaba hilando el enemigo ese. Estaba como dando saltitos, así, eh. Sí. Pero le dio a la chica casi de la... ¿Sí? Bueno, le dio 30 y pico. A ver, no. Skills no. Yo no quiero skills. Yo de momento quiero ataque normal para Gaspar. Ahí está. Venga, adiós. Bien. Muy bien. Ya son ustedes. Ya no es grande. El tío este. A ver, mira. El jefe. El jefe este. El jefazo. Que tampoco le quitamos mucho. No, no. Tampoco te creo. Pero con este sí. Con este vamos a tener que darle caña, eh. Venga. Y toma fuego. Es débil. Es débil. Pero le hemos quitado muy poco, eh. Uy, él te hace un montón. Tienes que curar a este. Sí, sí, sí. Hay que curarlo, eh. Hay que curarlo porque si no... A ver... Mira, este por ejemplo... Recupera un poco a todos. Ah. Ah, mira. EP. Recupera un poco. Ah. En la parte varilla. De EP. Exactamente. El poder mágico. Pues tienes que decidir. No, no. Aquí vamos a... Vamos a tener que curar, eh. Curar. Sí. Vamos a tener que curar. Bueno, tienes un montón para curar, sí. Sí. Hay que elegir porque uno cura más, otro cura menos, eh. Ese por ejemplo, sí. Entonces vamos a curar un poco. De momento nos sigue tocando a nosotros, eh. Tenemos todos ahora mismo. Aquí. Así que lo que voy a hacer va a ser usar el chakra este. Para recuperar eso. Y luego a la chica también, eh. Y a este sí. Este sí. Este se va a enterar de lo que vale uno. Me ataca de ahí. Un pepinillo, eh. Un fuego. Toma ya. Bien. Cuando se siente. Y a lo mejor debería probar con el otro, eh. No lo sé. No lo sé. A ver si con esta podemos hacer algo antes de usar el... Este. El Takaruha este. Mira, a lo mejor nos interesa el Takaruha este, eh. Vale. Y entonces ahora sí podemos hacer más daño. Uuuu. Treinta y nueve. Te quito de golpe. Bueno. Eso no es nada. Eso no es nada. A ver. Seyo. Ha estado, hombre. Te vas a enterar de un rayo. A ver. Y este de momento tenemos vida. Pues ya está. Seguimos. Bueno, tenemos vida. Tienes ochenta y uno. Y el Scrable este. Mira dónde me da. Vamos a adoptar el Scrable este. A ver cuánto le quitamos. Cincuenta y siete, eh. Y sesión. Y sesión. Y sesión. Doble. Bueno, qué maravilla, eh. Bien, bien. Ya tiene la mitad de la vida. Y ahora... Uh. Ya era el momento, eh. El momento. La parte que estaban esperando. El... El... Sí. El show favorito de todos. Exactamente. Es hora de jugar. Busca. Eso. Mire. Encuentra. Bueno, encuentra. Exactamente. Bueno, find de verdad. Sí, sí, sí. Search. Sería buscar. Tengo algo especial planeado para... Eh... Los idiotas que se equivoquen. Todos son idiotas. Pensando lo mejor, ¿no? Pensando lo mejor. Como ese, eh. Ese también es un poco tonto. Tienes... Tienes... Tienes tres... Tres... Eh... Oportunidades. Opciones, ¿no? Tres opciones o tres elecciones o algo así, a ver. Sí, elecciones. ¿Cómo? ¡Ah! ¡Encontrarles! ¡Ah! ¡Encuéntrame si puedes! ¡Bueno! Si te equivocas... Mejor... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y eso como al pito pito gorgorito, ¿no? Claramente. ¿Mira si deduces algo? No. Son todos iguales, ¿no? Son todos iguales, eh. Nivel 2, nivel 2, nivel 2. Al fondo... Al fondo, eh. ¿Al fondo qué? ¿No ves que al fondo tiene una cosa distinta? Vamos a ver. Fíjate bien... Ah, no. Ahora es el de izquierda. ¿No lo ves aquí a la izquierda? Ese... ¿Qué tiene distinto? Tiene una cosa dentro del... Del... ...tubo ese. ¿Lo ves que los otros son... ...vacíos y ese tiene una cosa? Pero porque este... Antes era el de acá. Sí, de verdad. Y este porque está así, de verdad. Porque hasta ahí... ¡Ah! Y ahora está... ...a la derecha. Sí, exacto, exactamente. Vale, liquidado. ¡Bien! ¡Bien! ¡A ver! ¡Oh! Estaba siendo cierto, eh. Claro, como... 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 Demonios. Sabías que estaba ahí. Que estaba ahí. Guay. Ya se quedaron los otros dos ahí. Bueno, vamos a intentar atacar de aquí. A Saco. A Saco. A Saco. Ahora te atacan a ti los sombreritos. Ah, lo pivó. Hay veces que... Que conseguimos esquivarlos. Y ahora tenemos dos y luego nos ataca otra vez el tío este. Hay veces que si... Si nos ataca un sombrerito de estos, como nos han dicho. Sí. Si lo matamos antes de que aparezca, luego el siguiente turno sería el siguiente. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. A ver. O sea, me refiero que... Si después de... Por ejemplo, después de atacar a nosotros. Le toca al enemigo. Y lo derrotamos. Pasaría al siguiente. A ver... Que me lo expliquen los suscriptores. Venga, venga. Que ya le queda menos. Tenemos que aguantar y... ¡Uy! ¡Uy! ¡Cúrate ese! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Cúrate! ¡Cúrate como sea, eh! ¡Cúrate como sea! No muera, no muera. No mueras, hombre. Acabo de que no mueras. ¡Bien! Bueno, 106 es muy pobre, eh. ¡Mira, 66 otra vez! No puede ser. Te lo volvieron a atacar. Bueno, da igual, da igual. Da igual. Que aguantar aquí como se pueda. A ver. Ah, espera, este no era. ¿Cuál era el bueno? El clave era... No. El CEO, en este caso. Ese. Bueno, pues el CEO ahí. ¡Machácalo ahí! ¡Dale, caña! Vean, 30. A ver. Y este era el otro. El Skrivel este. Sí. Venga, hombre. ¡Dale ahí! ¡Muy bien! ¡Sesión! ¡Cómodos! ¡Cúl! ¡Ay, nos ataca también! ¡Ah! ¡Que le queda muy poco! A ver. Sí, le queda muy poco. Pues, hombre. Hay que atacar, eh. Hay que... Aquí, a saco. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Que nos pueden... ¡Ay, Dios mío! ¡A la chica! ¡Ay, ay, ay! Pero bueno, la podemos revivir a lo mejor, ¿no? A ver. Creo que era esta de aquí, ¿no? Revivan. Mira, es Kama... Kama de... No. Vea. No sé qué es esto de Vea. Revive un aliado. Sí, un aliado. Subasa Uribe. ¡Venga! Vuelve ahí al espectáculo. Pero ya no hacía falta. ¿Si ya lo va a matar? Pero hay veces... Creo que... Que si muere en combate... No puede revivirlo fuera. Sí, no. Pero hay veces que... Si muere en combate... Como por ejemplo... Pasan en algunos Final Fantasy. No sé si en todos. Desaparece. No coge esa experiencia. ¡Ah! Ese personaje no recibe experiencia. ¡Ah! Claro, eso sí puede pasar, es verdad. Entonces, claro. Aquí en este caso... Nos interesa que todos estén vivos. ¡Cesión! ¡Adiós, machácalo! Venga, ahora sí. Hombre, este ha sido un poco más duro. Pero no es difícil, eh. No es difícil. 82 yenes obtenidos. Y además esta es la dificultad normal. Que fue la que escogimos, eh. Que luego había otra más difícil. Sí, sí, sí. Estaba fácil, normal y tal. Vale. Cuando el enemigo... O sea, cuando la vida del enemigo, la barra de vida... Llega a cero... Durante una sesión... Una sesión... Ocurre un nobel... Un nobel kill, realmente. Bueno, un... Un asesinato... Fatídico. Exactamente. Fatídico, totalmente. Y los ataques restantes en esa sesión... Ignorarán... Ah, ignorarán... La resistencia del enemigo... Vale, vale. Bueno, bueno, bueno. Es increíble, eh. ¡Qué maravilla, hombre! ¡Qué espectáculo! Bueno... Nueva habilidad. Nueva habilidad. Nivel nuevo. Claro, este era un nuevo personaje que se unió al equipo. El guaperas, eh. El guaperas motorista, el motero. Y nueva habilidad, eh. Vale. Vale, vale. Ahí tenemos un par de ellas. Tiene dos, sí. Unas son selectivas, otras son pasivas. Pasivas. Esta es una habilidad de session, realmente. Esto, hay que leerlo luego con calma para saber qué hace cada una de ellas. Pero está muy bien, eh. Es muy interesante. Sí. Aquí veo que es una pena que yo hubiera agradecido que este juego tuviera un manual de explicación con todas las habilidades, con todo eso. Pues sí. Eso sería prodigioso. Hubiera dado bien, sí. Vale. Y ahí está el presentador hecho polvo, eh. No estará muerto, ¿no? Volverá, volverá a la normalidad. Bueno, 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 vamos. Cain, exactamente. Pero... Nunca había visto a un humano conseguido por un mirage. Exactamente. Cambiar tan drásticamente. Vale, vale, vale. Voy a... Dejadme que los presente a Cain, mi compañero, ¿no? O Cain, sí. ¡Ja! Es como Cain. Sí, sí, Cain, ¿no? Efectivamente. Vale, se están presentando. ¡Muy bien! Bueno, y ahora a ver dónde... dónde nos ubicamos exactamente, eh. ¡Ja! Me habéis dado... Bueno, casi me dais un infarto, exactamente. ¿Qué es esto? Idolsphere. Idolsphere. Es este... Es este lugar, realmente, eh. El mundo en el que... En el que nos encontramos ahora mismo. Y estaba preocupado por... Por vosotros. Bueno. Eso es por lo que les diría que saliera. Exactamente, claro. Solo corre fuera. Claro. Hacer algo estúpido y peligroso sin pausarse por un segundo. Exactamente. Sin quedarse quieto. Sin quedarse quieto. No, porque no sabías... ¿Por qué no nos habías dicho, Toma, que... que estabas en... Envuelto en algo peligroso. Envuelto en algo peligroso, ¿no? Involucrado. Involucrado, exactamente. Envuelto, es como si fuera un regalo el mismo. Y seguimos entonces por aquí, ¿no? Bueno, vamos a saltar. Ahora hay que saltar. Esta era la parte que antes veíamos desde abajo y no podía subir. Y hay como una puerta. Ahora les quiero. Sí, ahí hay algo misterioso, ¿eh? Por lo menos, bueno, es verdad que aquí aparecía en el mapa una puerta misteriosa. Luego también, es verdad, había otra zona donde había una puerta que no podíamos abrir. Sí. Deberíamos... Ah, vale. Permitirnos ir de nuevo a... A Daitama. O a la ciudad, me imagino. Uy. Bueno... Estos son muchos, ¿eh? Estos son muchos. Muchos fantasmas. Aquí tiene que venir a alguien a ayudar. A ayudar, sí. Son muchos. Cuántos, sí, sí, sí. Las cosas se están poniendo duras aquí. ¿Tenemos que pelar o correr? Porque... ¿Quieres? Correr. ¿Correr? ¡Ay, mira! ¡Ah! En serio, pues estoy a pelear. Pero hay muchos. ¿Dos no vais? ¿Qué? Ah, yo creo que a lo mejor elija uno que elija pasa lo mismo, ¿eh? Sí, pasa lo mismo, sí, sí. Pero había que correr, evidentemente. Bueno, ya está aquí, ¿eh? Ah, mira, pues sí, salió otra salvadora. ¡Kiria! ¡Kiria! ¡Ja, ja! Bueno. Bueno, está bien. Dos chicos, dos chicas. Me parece bien. ¡Kiria! ¡Kiria! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo es...? ¿Por qué está ella viva en persona? Exactamente. Es increíble esto, ¿eh? Igual era una cantante también. Ella... Yo creo que era la que había... A ver... Me está mirando. ¿Qué va a hacer? Puedes sentir mi cerebro... No sé... Sí... 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 Como que está eso, muy nerviosa. Si tu cerebro está así, tal... Algo... Algo debe ir mal, ¿no? Espera un momento. Ah, vale. No tenemos nada para que nos... Para que nos firme. Para que nos firme. Un autógrafo. Podemos pedir un autógrafo. Dios mío. Japonesado, tal. Sí, sí. Esto es increíble. Todo esto no es... No, no. Se puede. Claro que sí. ¡Ja, ja! Tenemos cosas más importantes. Tengo más cosas importantes que preocuparnos. Exactamente. Vamos, vamos. Ay, Dios mío. Vamos a salir... Siempre que podamos, ¿no? ¡Ja, ja! Saldremos airosos, ¿eh? Airosos. Y ahora... ¡Ah! Hemos vuelto, hemos vuelto. Al escenario, al... Bueno, al sitio donde estaba el espectáculo. Exactamente. Volvimos. Bueno, qué bien. Bien hecho, ustedes dos. Exactamente. No pude creer lo que ha pasado. Pero estoy orgullosa de todo lo que... Todo lo que conseguimos con seguridad, ¿no? Todo lo... Exactamente. Y hemos estado... Hemos llegado salvos y salvos. Salvos y salvos. Exactamente. Bueno, bien. Volvemos a la ciudad. A ver qué hacemos aquí en la ciudad, ¿eh? Y también por saber un poco cómo va a ser el juego. ¿La operación fue exitosa? Toma. Toma. ¿Y esta quién es? Bueno, otra japonesada, ¿eh? ¡Dios mío! Eso es algo que tengo que censurarán seguramente. Sí, sí, sí. En el de mañana de Nintendo Switch. Exactamente. ¡Dios mío! Vale, a ver... Eso no tiene sentido. Vale, a ver... Vale, ¿y estos quiénes son, no? Ya nos presentaremos seguramente. Son mis amigos, Shizuki y Tsubasa. Bueno, un placer conocerte. ¡Mrs. Maiko! Vale. Algo medio de todo ese desorden y todo... Tienen poderes, ¿no? De... De Emirates. Que son masters. Y dice, bueno, puede que sea el destino, entonces. Bueno. Vamos a ver. Lo siento, ¿pero tú quién eres exactamente? Maiko Shimasaki. Bueno, entonces... Bueno. Ya. Hay un bloquee como este, ¿no? Como este, ¿no? Incidentes como este. Incidentes como este. Sí, sí, es justo. ¿Y supone que? Y supone que le pueden llamar líder, ¿no? Exactamente. ¿Investigación? Sí. Aunque los incidentes relacionados con los mirets no son con frecuencia público, son más comunes de lo que crees. La desaparición masiva, estoy seguro de que te suena este nombre, este término. Se fue el incidente donde un gran número, un enorme número de cantantes y de la audiencia, de los miembros de la audiencia. Que traducirás es muy complicado. Si, si, es complicado traducir. Sobre todo sobre la marcha, porque si tardas un ratito más o si lo lees en inglés ya tu cerebro no está entendiendo porque lo vas traduciendo sobre la marcha. Exactamente, pero muchas veces no encuentras las palabras. Bueno, todavía no tenemos toda la información sobre lo que realmente son, o algo así, o lo que de verdad son. Pero hemos confirmado que como que habitan, que residen en áreas conocidas como ídolas fers. Idolas fers. Idolas fers, es verdad. De ídolos, realmente. Vale, su existencia... Como que es como que... Como que reside... Como que reside... Más allá, ¿no? De la realidad física, exactamente. Y que las armas normales, habituales, no les hacen nada. La única forma para detener a un mirage es el poder de otro mirage. Como... claro, Kron y Kaeda nos ayudaron a nosotros. Bueno, lo pillas rápido, ¿eh? Algunos mirage pueden... Bueno, sí, como entrar en armonía con humanos... No sé, con talento o algo así. Con penetrarse ahí. Exactamente. Vale. Usando estos... Poderes de combate, de regalo. Exactamente. Sí, bueno, significa que eres un... Un mirage master, ¿no? Como master de... De los mirage. Desafortunadamente, aquellos que tienen la habilidad natural... Es muy raro... O sea, son... Es raro encontrar a alguien con esa habilidad natural... Para... Con penetrarse con los mirage, ¿eh? A ver qué comenta Tsubasa... Bueno, Tsubasa está durmiendo. Está reflexionando. Jajaja. Quiero ayudarte. No sé... Ah, vale. No sé si seré buena, de verdad. Pero si tengo... Esa habilidad. Tengo esta habilidad rara, pues me gustaría ayudar, ¿no? Ya veo. Bueno, eres Ayaha Oribe... Ah, eres la hermana... Pequeña de Ayaha Oribe, ¿eh? ¿Cómo lo sabes? Bueno, pues sí, como que... Ella había estado, ¿no? Como en contacto... Con ella esa noche... Cinco años... Hace cinco años. Hace cinco años, efectivamente. Nunca había imaginado que... Bueno, que... Que estarías involucrado, ¿no? Y en ese incidente... Estabas en la... En la... ¿El público? El público, exactamente. Eh... Cuando Ayaha Oribe... O sea, su hermana... Desapareció ante sus ojos. Vale. Estas pensando así... Llegar a ser una... Mira's Master, ¿eh? Yo... O sea, podrías llegar a encontrar... Alguna pista sobre su hermana. Claro, es el propósito que tiene ella, ¿no? ¿Vale? Si llegara a ser una... Si llegara a ser una... Mira's Master... Eh... Me puede encontrar... O sea, me puede ayudar a encontrarla... Lo haré, ¿no? Quiero... Llegar a ser un... Una... Master... Mira's, ¿no? Vale... Pues... Cuento contigo desde ya... Vale... Muchas gracias... Y me imagino que los demás también lo ayudarán, ¿eh? ¿Y tú qué, Izuki? ¡Izuki! Por supuesto, claro que sí... No me pongas ahora eso, ¿no? Porque... No... No... Exactamente... Exactamente... Y Izuki... Y el orden también, ¿no? Veamos... Muchas gracias... Los quiero... Lo haré lo mejor posible, ¿no? Daré todo lo mejor de mí... Bueno... Muy bien... Claro, no... Llame bien Maiko, ¿eh? Llame bien Maiko, por favor... Más casual... Más así... Exactamente... Ok... Daré todo lo... Lo que tenga, vale... ¿Estás seguro, Izuki? Claro, no puedo... Dejarlo... Dejar algo... Algo peligroso como esto en... En tus manos... Exactamente... Todo a ti, ¿no? Exactamente... Gracias... Tenerte a mi lado... Me hace sentir... Que pude hacer todo... Bueno... Qué maravilla, ¿eh? Oye, chico, que estoy aquí... Exactamente... Aguantabela... Claro... Y también cuento contigo... ¡Toma! Venga, venga... Muy bien... Claro... Es 10 años... Más joven, ¿eh? Que... Eh... La vergüenza porque... 10 años más joven... Exactamente... ¡Ja, ja! Mi calendario está... Está a tope, ¿eh? Así que... Uff... No estaría... No estaría... No estaría... Vale... A nuestra base... Secreta... Vale... Es una organización secreta... Vale... Soy una mujer muy ocupada... Vale... Y tengo muchos asuntos, ¿no? De los que... De los que preocuparme... Nos vemos luego... Así que os veré más tarde... ¡Chao, chao! ¡Dios mío! ¿Qué es que hay? ¿Qué... qué... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí... Nintendo... Ay... Bueno, pero la verdad que Nintendo... No es la... Era el prólogo, por cierto... Es la desarrolladora, ¿eh? La desarrolladora... No... Bueno... Tiene que poner por aquí... Eh... Es... Bueno... Es verdad... Intelligent Systems... Pero porque cogen la marca de... De Fire Emblem... Pero yo creo que era otra... Atlus... Atlus... Exactamente... Es que... Atlus es la... La responsable de... De Shin Megami Tensei... Persona y tal, ¿no? Bueno, ya terminó el prólogo, por cierto... Bueno... Esto era el prólogo, nada más... Increíble... Increíble... Yo creo que... Vamos a dejarlo por aquí... Por aquí... ¿Qué les ha parecido este... Segundo gameplay... Este segundo capítulo de este... Bueno, bueno... ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? Bien, bien... A mí me ha gustado... Sí, sí... La verdad que está entretenido... Es curioso... Es una japonesada... Pero bueno... Eh... Hay que... Hay que echarle unas partidas... Hay que probarlas... Y hay que terminarlo... Porque tiene una historia curiosa... Que a ver en qué acaba... A ver si al final... Consigue descubrir dónde está su hermana... Si se desapareció... Si murió... Se la secuestraron... ¿Qué le pasó? Sí... La verdad que es eso... Es una japonesada... Es una japonesada... No, realmente... La historia no es que sea... Muy elaborada... Pero sí es verdad que te deja con un poco de intriga... Por no ser el prólogo... Por eso... Por saber algo más... Eh... Claro... Aquí en este vídeo... No hemos visto... Todo el potencial del juego... Porque... En teoría... Más adelante... Nos podremos mover... Más o menos libremente... Por la ciudad... Y podremos ir haciendo más cosas... De hecho... Todavía... Está pendiente de ir a la base... Y ver un poco... Lo que... Lo que nos van encargando... Yo... Quiero entender... Que habrá más... Mazmorras... Por llamarlo de alguna forma... Como la que hemos visto en el prólogo... Y tendremos que irnos enfrentando a enemigos... Y ir mejorando... El... El equipo... Y conocer... Seguramente a más personajes... Si... Por lo que veo... Se van ampliando los personajes... Y bueno... Díganos en comentarios ustedes... Que les apareció este segundo capítulo... Esta segunda parte de este juego... Que no tenemos pensado hacer la serie en el canal... No... Pero bueno... Si nos lo piden... Si nos lo dicen en comentarios... Que quieren ver la serie... Pues igual lo seguimos... Poquito a poco... Sí... Un episodio cada dos meses... Porque... Exactamente... No vamos a estresarnos a hacerlo así... Semanal... Ni diario... Sino que cada... Cada equis tiempo haríamos un capítulo... Que quieren ver... Algunos episodios más... De este Tokyo Mirror Session... Para WiiWoo... Porque es la versión que tenemos... Aunque... Mañana el día 17 de enero... Como decíamos... Sale la de Nintendo Switch... Ya mismo... Ya lo tenéis... Y de hecho... Si lo tenéis reservado en la eShop... O comprado en la eShop... Jugáis ya... En unas horas... En unas pocas horas... A partir de las 12 de la noche... Si... Bueno... Tenemos esta edición... Además... Que... En su momento... Te llamó mucho la atención... Si... Y está muy bien... Con el soundtrack... Con algunas pegatinas... Y esta caja de cartón... Muy chula... Y bueno... Eso es un poco... Lo que queríamos enseñar también... Para ver si... Les parece... Un buen juego... De cara a conseguirlo mañana... Para visitar un Switch... Exactamente... O en Twitter... Que somos... Atma Games... Nos pueden comentar... Todo lo que quieran... En Instagram... Claro... Exacto... Y también en Telegram... Nos pueden hablar... Porque tenemos un grupo... Atmánico... Busquen Atmánico... O también tienen el enlace... En la descripción del vídeo... Y... Nada... Suscríbanse... Claro... Suscríbanse... Es que ayuda muchísimo... Denle al me gusta... Que también ayuda... Un montón... Subimos vídeos todos los días... A las 4 horas... Y los martes... Y los viernes... Tenemos directos... En Atma Viernes... Así que no se los pierdan... Porque son muy divertidos los directos... Y les esperamos... A todos... Para poder también... Chatear en directo con ustedes... Muchas gracias... ¡No les esperamos! ¡Hace de mí! ¡Yeah! ¡Jo! Bueno también... Aquí debajo en la descripción... También tienen Paypal... Que tenemos... Cuenta en Paypal... Por si quieren hacer alguna donación... Algún pequeño donativo... Siempre es bienvenido... Se agradece... Porque es un apoyo también... Que nos muestran... De cara a mejorar... El canal... A seguir manteniéndonos... Porque... Aunque sea un céntimo... Un céntimo... Un euro... Se agradece todo... ¡No!